Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy, me encuentro en Buenavista, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, realizando el siguiente reportaje en este lugar que fue muy tradicional. Buenavista, anteriormente llamada Central de Buenavista, fue una estación ferroviaria situada en las cercanías del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, en la Ciudad de México, México. Esta estación reemplazó a mediados del siglo XX a las antiguas estación de ferrocarril Central Buenavista del siglo XIX, la cual estaban construidas 100 metros al sur de la nueva estación. Hasta el año 1997 funcionaba como un centro ferroviario, donde convergían la mayoría de rutas de ferrocarriles nacionales de México. Actualmente es usada como la terminal para el ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México y la línea B del metro de la Ciudad de México, además de diferentes líneas de metrobús. En su estructura fue construido un centro comercial llamado Forum Buenavista y a su costado oriente está la Biblioteca Vasconcelos, la cual es una de las más grandes bibliotecas públicas de México. Nos encontramos a un lado de este tren histórico que está en el exterior de la Plaza Buenavista. La locomotora de vapor construida por Lima Locomotive Company en mayo de 1887 y fue adquirida por Tessy Woodland Cooper Company en mayo del año de 1905. Operó entre Tessy Woodland y Libres Puebla, locomotora TCC2 con un peso de 45 toneladas, ruedas motrices, engranadas de 29,5 pulgadas, con cilindros verticales de 10 pulgadas por 12, transmisión de fuerza por cigüeñal y engranes. Operó con leña hasta el año 1946, en que fue adaptada para quemar petróleo hasta su retiro del servicio en el año de 1966. Esta locomotora fue donada a los Ferrocarriles Nacionales de México por la compañía minera Outland S.A.D.C.B. en octubre del año de 1980 como pieza histórica. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.